hola hola chicas y chicas de youtube bienvenido hoy a mi canal si al adquirir el titulo hoy estaremos haciendo una pizza nunca hice una pizza casera bueno nunca he hecho una pizza casera pero hoy vamos a hacer una pizza casera ahora antes de comenzar te invito a que te suscribas les den like, compartan y comienzan bueno vamos a empezar y les voy a decir cuáles son las cosas que tenemos que...como se dice...comen? mentira cuando haces la pizza entonces empecemos para hacer esta pizza vamos a necesitar pechuga también vamos a necesitar tocineta también queso y un poco de bicarbonato de soya así que vamos a empezar a hacer la pizza ahora esta pechuguita la vamos a picar antes de empezar tenemos que lavarnos las manos obvio bueno una vez ya picada lo que vamos a hacer es enlicuarla con pues las cosas entonces vamos a empezar primero vamos a empezar colocando...ay! le vamos a agregar un poquito de leche de leche en polvo hoy dos cucharaditas es un poco raro pero pues así es ahora el bicarbonato y una cucharada y una cucharada una cucharada de agua bueno ahora vamos a empezar a licuar si ustedes faltan ustedes tienen que le falta agua pues le echan ahora vamos a licuarla ay no ya ay no se prende bueno cuando nuestra masa ya esté algo así sea un poquito raro pero bueno lo que vamos a hacer es coger nuestra paliza la mágica y vamos a colocar...ay no vamos a colocar esa mezcla esta ok vamos a vertir acá desde ahí empezamos a hacer toda nuestra mesa y obviamente tenemos que colocar un poquito...ay! un poquito de mantequilla y bueno ya está aquí y ahora vamos a esperar a que esté listo porque es un ensayo mientras que de nuestra pizza ya ponemos nuestra masa en la pizza esta ya vamos a abrir nuestra tocineta y la vamos a poner a calentar entonces ahora vamos a poner a un bañito mientras que nuestras cosas están haciendo allá vamos a arrochar y vamos a agarrar el quesito vamos a cortar aquí le vamos a agregar un poco de...como se dice...cerce de tomate así que... vamos a esparcir bien ahora vamos a poner las tocinetas ahora le vamos a agregar el queso si le echan más queso, más rico ahora sí ahora vamos a taparlo y que se derrute y podemos probarlo y miren como quedó vamos ahora a probarlo miren como quedó esta rica y deliciosa receta pero no sé si es rica entonces vamos a probarlo miren ahora sí vamos a probarlo miren 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 miren